Chicos, chicas, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos un día más a Need for Speed Heat Hoy no tenía pensado subiros vídeo, pero tenemos una urgencia, una urgencia de nuestro amigo Daniel que nos ha pedido por favor que si podemos enseñar de qué manera realizar las pruebas del derrape que hay en todo el mapa así para sacarnos las 3 estrellas fácilmente y sin sufrir, pues nada, estáis ante el vídeo adecuado no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, compartir y darle a la campanita para que os avisen cuando subamos nuevos vídeos así que let's go Pues nada chicos, de vuelta al garaje, vamos a ver qué es lo que tenemos preparado sé que muchos de vosotros ya lo habréis hecho, sé que muchos de vosotros seréis unos proazos con el drifting pero esto es para hacerlo de la manera más fácil y que no falle lo primero que vamos a hacer es ir al concesionario y comprar nuestro Subaru Impreza VRX ST2006 he probado el Evo 10 y he probado el Evo 9, pero yo me sigo quedando con el Subaru el motor que le hemos puesto, como es para drifting, no lo necesitamos correr es el de aleación, el de 2.5 litros, 4 cilindros de 564 caballos equipado, pues todo definitivo plus, doble turbo, compresor aquí como veis suspensión de exhibición, frenos elite, neumáticos de exhibición caja de 6 marchas que igual le vamos a meter la de 7 o incluso la de 8 no, le vamos a meter la de 7, aunque baja un poco la de 100, no, no sé sí, para que tenga un poco más de recorrido y el diferencial de exhibición, o sea, todo full, ¿vale? o sea, todo full exhibición, recordaros que exhibición es lo mismo a drift así que vamos al mapa, vamos a echarnos un par de drifts para que veáis que no miento que se puede hacer, no os digo que vayáis a sacar los mayores puntos posibles pero sí que lo vais a hacer de una manera fácil e intuitiva así que, por ejemplo, vámonos a por este yo espero que sea un vídeo cortito, ¿vale? los reglajes que llevamos, ¿vale? hay que bajarle la carga bastante, bastante, porque así derrapa más el coche y no tiene tanto agarres en las curvas si queréis lo vamos a probar con ambas le vamos a bajar un poco la sensibilidad de la dirección ya que no queremos que gire tan rápido para que cuando recupero, o sea, cuando contravolantemos que no sea muy agresivo incluso casi que la pondríamos así y luego yo el estilo de derrape lo tengo en frenar y lo siguiente es coger la curva ¿vale? pulsamos el freno y mantenemos el coche hasta que no pueda más frenamos y giramos hacia el otro lado le damos toquecitos al freno aunque nos salgamos por la tierra, no pasa nada y otra vez, otro toquecito para ir contravolanteando otro toquecito al freno otro toquecito al freno y girando y aguantándolo hay que sujetarlo ahí hay que sujetarlo, otro contravolante para hacer un poco más de puntos 72.252 sin ningún tipo de problema ¿vale? o sea, el truco no hay ningún truco el consejo es que cuando aceneréis cuando vayáis a derrapar frenéis y giréis hacia el lado que queréis derrapar y luego si al contravolantear veis que no os da tiempo frenáis un poco le dais dos toquecitos al freno y contravolanteáis hacia el otro lado así vais a aguantar el coche vamos a por otra vamos a por otra un poco más complicada vamos a ir al circuito de Palm City que esta hay que hacer bastantes más puntos y veréis que no es tan complicado parece que vamos a tener compañía ya que he visto que hay alguno haciendo drift por aquí bueno, acordaros muy importante sobre todo los reglajes la sensibilidad de la edición bajadla para que no responda tan rápido porque a lo mejor si responde muy rápido se os puede cruzar o puede hacer cosas raras el coche al contravolantear de la otra manera es como que aguantáis mejor las curvas ¿vale? la carga siempre baja yo le he dado dos puntos pero podéis probar con tres podéis probar con cuatro y si queréis quitarla toda pero si la quitáis toda igual se desliza demasiado y acordaros que es muy importante el frenar ¿vale? acostumbraros a pulsar el freno cuando estéis haciendo la curva estos son consejos y lo dicho no estoy enseñando a hacer los mayores puntos sino a hacer las pruebas con la mayor facilidad posible y que incluso para las carreras de derrape que tenéis que hacer para conseguir el coche de Rachel también que os sea fácil vamos a hacer esta y yo por mí lo doy por concluido fijaros que la mejor la tenemos en 175.000 damos freno giramos toquecito al freno giramos hacia el otro lado aunque no salgamos no pasa nada porque vamos a seguir puntuando sujetamos el coche ahí lo mantenemos freno y dirección hacia el otro lado freno y dirección hacia el otro lado pero oye es un toquecito al freno ¿vale? no es frenar fuerte un toquecito al L2 y lo mantenemos otra vez nos abrimos hacia el otro lado para hacer la curva grande mantenemos ahí aunque no salgamos no pasa nada continuamos continuamos otro más 95.125 sí que es verdad que los puntos máximos los hice con el Mazda RX-7 con la configuración que hay de ruedas de aceleración y tal pero es un coñazo hacerlo es un coñazo porque no te da la precisión ni la diversión que te da hacerlo de esta manera fácil así que nada Dani espero haberte ayudado compañero yo más no puedo hacer o sea te lo he explicado de la manera más fácil más intuitiva con esto como habéis visto no vais a tener ningún tipo de problema en ninguna o sea puede ser alguna que eso se os resista porque hay mucho tráfico porque es bastante más complicada pero no debéis tener ningún tipo de problema la intentáis varias veces y la vais a hacer en cero coma así que nada chicos chicas un abrazo un besazo muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao